¿Cuáles son las exigencias, las diferencias entre América y Cruz Azul? Mira, me tocó etapas similares cuando llegué porque llegué a dos equipos campeones. A los dos equipos llegué y ya estaban campeones, pero me tocó cosas muy diferentes en la administración. Yo llego en América y pues totalmente otro nivel, otro mundo. Llegas, te reciben de la mejor manera, una directiva 100% administrada, todo en orden, cosa que no me tocó en el Cruz Azul. Yo llevo el Cruz Azul y me toca todo diferente, con directivos nuevos, con gente nueva y luego después los corren, de verdad me tocó como un desorden en cuestión administrativa. Se venían haciendo las cosas bien con una directiva y luego la cambian y luego regresa otra y de verdad que me toca en el Cruz Azul esa etapa de cambios. De transición. Pero de cambios administrativos y administrativos, tanto en lo deportivo como en el interior de la empresa. Cosas que a lo mejor nosotros como jugadores no entendemos, pero hay muchos cambios. Y al final irradia para todos los rincones del club. Ese es el tema que, digo, a mí me tocó en el Cruz Azul en esa etapa, o sea, en esa etapa. Y luego aparte que voy al Cruz Azul y no me va bien, veo todo el desorden que hay ahí o te das cuenta que hay alrededor del equipo y pues no me tocó una grata experiencia en el Cruz Azul. A mí, o sea, a lo mejor otro jugador te va a contar otra historia, pero a mí me tocó esa etapa que no me fue bien, no vi bien las cosas ahí administrativamente y la etapa de América, pues todo lo contrario. O sea, me fue bien, vi todo en orden, una directiva muy centrada en lo que ellos, en su proyecto. Y pues una etapa muy bonita en América cuando en el Cruz Azul no fue así. O sea, me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera o de otra forma, pero no se dio. O sea, por eso no hay como punto de comparación en mi punto de vista.